Y el rey de España, Felipe VI, de visita en Miami, inauguró formalmente el periodo de clases 2015-2016 del Miami-Dade College. Y entre otras cosas, le respondió a Televisión Martí lo que pensaba de la nueva era diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Alejandro Marcano, amplía. En su primera visita oficial a Miami como rey y acompañado de Leticia, su reina, Felipe de España inauguró el nuevo ciclo escolar del Miami-Dade College, en el que dirigió un discurso a muchos de sus estudiantes centrado en la creciente importancia del idioma español. En los Estados Unidos. Pero el peso hispano continúa aumentando en la mayoría de los estados de la Unión. Y es que el hablar español ya es un tema prioritario en la pre-campaña presidencial de cara a las elecciones estadounidenses del 2016. Este es el momento de enviar un claro mensaje de que el español ha llegado a los Estados Unidos para quedarse. Aunque no estaba contemplado en el protocolo, Televisión Martí pudo consultar al rey sobre la nueva era diplomática entre Washington y La Habana. Y esta fue su respuesta. Felipe, ¿qué le parece el acercamiento de Cuba y Estados Unidos? ¿Qué le parece? Por cierto que la ex ministra de Defensa Española, Carme Chacón, quien se encontraba en la ceremonia, se pronunció sobre la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. Nosotros sabemos que lo que tenga que venir en Cuba vendrá de la mano del pueblo cubano, pero creemos que es muy importante esta visita del Papa. El tema Venezuela y la sentencia al líder opositor Leopoldo López no estuvo ajeno en los comentarios que se hacían en el evento. Por cierto, el presidente del Miami Day College condenó lo que consideró una sentencia injusta. Demuestra el régimen de Venezuela no tiene respeto por ninguna de las libertades, es un régimen que abusa a sus ciudadanos. Otros asistentes al evento también mostraron su apoyo y solidaridad al dirigente disidente del gobierno, de Nicolás Maduro. La dictadura de Maduro lo que hizo fue engrandecerlo, ponerlo arriba y considerarlo el verdadero líder de este momento. Esta visita de los monarcas españoles a Miami se convirtió en un evento donde los temas de la hispanidad en el hemisferio estuvieron en primera plana. Antes de partir a su país, los reyes de España participaron también en la inauguración del Festival de Cine Español en Miami. Desde esta ciudad les reportó Alejandro Marcano, Martín Noticias.